Y seguro que a más de una de vosotros os ha sucedido lo siguiente. Queréis guardar los zapatos y no encontráis un mueble zapatero que os guste. Pues bien, hoy en Bricomanía os vamos a enseñar a personalizar uno. Partiremos de un mueble en kit que podéis encontrar en los centros de bricolaje y nosotros os vamos a enseñar a personalizarlo. En nuestro caso concreto lo vamos a pintar con un color alegre, le vamos a pegar, como podéis ver, unas piezas de metacrilato y le colocaremos también unos tiradores. Y aquí tendremos un armario zapatero personalizado y que espero que también se adapte a vuestras necesidades. Un trabajo fácil y sencillo. Y si abrimos la caja, pues nos vamos a encontrar en su interior todas las piezas necesarias para su montaje. Todas las piezas de madera y también suelen venir, tal y como vienen aquí en una bolsa, los serrajes. Entonces vamos a abrir la bolsa y comprobamos que en su interior vienen los serrajes necesarios, tornillos, adhesivos, etcétera, para poder montar perfectamente nuestro mueble. Nosotros, como lo vamos a personalizar, en la parte frontal vamos a cortar unas piezas de metacrilato. Si vais a vuestro centro de bricolaje vais a encontrar una gran variedad de colores. Nosotros hemos elegido este verde, ya veis, muy luminoso, muy brillante. Una vez que hayamos colocado estas piezas, también le colocaremos unos tiradores. ¿Veis qué tiradores más bonitos? Y también le vamos a dar color a nuestro mueble. Entonces vamos a utilizar primero una imprimación multiuso para favorecer el agarre de la pintura y luego utilizaremos un esmalte acrílico, como podéis ver. Entonces ponemos las dos piezas laterales en nuestro caso y le vamos a colocar estas piezas, los distintos serrajes, tal y como vienen especificados en las instrucciones. Entonces ahí. Ponemos los primeros tapones de plástico en sus alojamientos. Ya veis que estoy utilizando una maza de madera para no dañar nuestro mueble ni las piezas de plástico. Aplicamos adhesivo en los orificios donde vamos a introducir los tubillones. Ahí. Así. Ahí. Un poco. En el otro lado hacemos lo mismo. E introducimos los tubillones. Volvemos a hacer lo mismo aquí. Aquí. Me voy a ayudar de un mártir de madera para no dañar la pieza. Ya os voy a enseñar cómo será el montaje. Pondremos una, otra, la pieza que corresponde a la base, que irá ahí, tira fondeada, y luego las baldas separadoras, que vendrá una. Ya veis que la parte canteada está a la vista, la parte que no está canteada queda oculta, y la otra la pondremos aquí. Y ahora aplicamos el producto, o vertemos el producto, mejor dicho, ahí, en la cubeta. Y limpiamos. Así. Le ponemos la tapita y comenzamos. Cargamos bien el rodillo y aplicamos. Ahí, con mucho cuidado, para que no gotee. Así. Solo vamos a aplicar color en la cara exterior del mueble. Una vez que se seque la imprimación, ya podremos comenzar a aplicar color. Ahí está. Dos manos. En nuestro caso, os estamos enseñando a personalizar un mueble zapatero. Pero luego, al final del programa, os vamos a enseñar otro igual y os vamos a montar uno encima del otro. Serán dos. Pero el trabajo es el mismo, tanto en uno como en el otro. cogeis la lijadora, con una lija de grano fino y repasáis bien todos los lados. Suavemente. Un poco por debajo de uno de los lados. Aplicamos un cordón fino. Así. Es un adhesivo, además, que aguanta golpes, vibraciones, cambios de temperatura. La cara a la cual hemos quitado el plástico protector, la vamos a pegar así. Dejando el mismo espacio en ambos lados. Y pegamos el focado. Esta es su posición. Una vez que hemos marcado ya viene el punto, perforamos orificio pasante, tanto el metacrilato como la madera. Ahora sustituimos la broca, sistema de inserción y extracción rápido de broca y de puntas. Así. Cogemos los dos tornillos, los insertamos en los dos orificios que hemos practicado antes, uno y dos. Y ahora ponemos el asa o también le llaman el tirador. Ahí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo. Queridos picoladores, esperamos que hayáis disfrutado con todos los contenidos que os hemos presentado en el programa de hoy. En cuanto al tema central, os hemos enseñado a personalizar un mueble zapatero. Hais visto que el trabajo es fácil y sencillo y el resultado, ya veis, evidente, muy, muy lucido. ¡Gracias!